Hola a todas y todos, bienvenidos al Raccoon del Jog Hoy abrimos espacio en nuestro canal de Youtube para hablar de series Algo que a mi me apasiona bastante Y tenía ganas de hacer este espacio Hablaremos de series que no son tan conocidas A ver, todos sabemos que las grandes producciones siempre molan Como Juego de Tronos, The Walking Dead, etc. Lo que a mi me gustaría es hablar de esas series que A causa de estas grandes producciones quedan un poco más desapercibidas Y hoy quiero empezar con una gran serie Que acabo de acabar hace dos semanas La segunda temporada, creo que renuevan para una tercera temporada Y esta serie se llama 3% Es una serie que la categoría entre suspense y ciencia ficción Aunque es una crítica social sobre todo al sistema capitalista Ya lo veréis Y la historia va entre que En Brasil es una serie brasileña Es un... En un futuro, ¿vale? Existe mucha pobreza, inseguridad, etc. Y solo un 3% de esta población Es la afortunada a vivir en otro sitio En una isla, ¿vale? Paranisiaca, etc. Donde no existe criminalidad Todo es guay Hay mucha medicina, hay mucha tecnología Y no... Básicamente no estás en la pobreza ¿Cómo se hace esto? Al cumplir 20 años Toda la gente va a superar un proceso Es un sistema Que lo que hacen es A través de unas pruebas, entrevistas, etc. Van quedándose descartados Todos los jóvenes estos que han cumplido 20 años Hasta solo quedar un 3% Que son los Afortunados de irse a esta isla Paranisiaca Que ya en sí Ya es un misterio Que no quiero desvelar Porque en la segunda temporada Sobre todo se habla de esto Y no quiero Joderos el tema Y... Y bueno Esta serie La verdad es que tiene toques de... De una peli como Yo qué sé Los Juegos del Hambre Quizás sí un poco Es muy interesante Sobre todo A mí me ha encantado La primera temporada Sobre todo la primera A mí Para mí es espectacular Tiene acción Suspense Es que tiene de todo Tiene de todo Pasas nervios incluso La tensión esa del capítulo Que acabas uno Y quieres ver el otro Eso siempre pasa La segunda temporada Es buena Es buena Es diferente A mí quizás Me gustó más la primera Pero es que la segunda No la descartaría totalmente En plan No, es que la segunda Es una caca No, no, no La segunda es muy buena Lo único que te explican La historia de otra manera Y es importante Es como el post-proceso De los jóvenes Estos que Os vais a hacer con ellos Porque salen todos En la primera temporada Y no voy a contar más Porque no quiero hacer spoilers Os recomiendo esta serie Es muy buena Es de Netflix Brasileña Os va a gustar por algunos acentos Ya veréis que Es algo diferente A lo que habéis visto hasta ahora Si la tuviera que puntuar Yo la puntuaría con un 7,5 de 10 No voy a dar nunca un 10 Porque eso no existe Siempre se puede mejorar Pero no la voy a puntuar baja No la voy a puntuar baja Porque yo la puntuo sobre todo Por el entretenimiento que me da Y esta serie realmente A mí me ha entretenido muchísimo Tanto la primera Como la segunda temporada Ya digo Me gustó más la primera Porque en sí Ves el proceso Y ves como Hay los tejemanejes Apuñalamientos entre uno y el otro Por pasar Juego sucio Y luego hay algo Que no voy a decir mucho Pero Claro A un sistema Que aplica el 97% De que no supe el proceso Ahí sea la pobreza Y la inseguridad Hay gente que se indigna Y esa indignación Se convierte en Un grupo Terrorista Según el proceso Llamado la causa No voy a decir nada más Es solo Es solo un comentario Y no quiero hacer más spoiler de esto Realmente a mí Es que me encanta Me encanta La serie Hay que darle una oportunidad Y bueno Si os gusta Y tal Comentarlo Si la habéis visto No la habéis visto Bueno Sobre todo Es la primera serie Que voy a recomendar hoy Iré recomendando otras Y nada Like y suscribirse A nuestro canal Y vuelvan pronto Gracias